La Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó la deportación de José Antonio Domínguez, de 23 años, quien es un pandillero de la MS-13, el cual es buscado en el país por el delito de homicidio agravado. Domínguez fue escoltado por oficiales de la Oficina de Detención desde la ciudad de Búfalo, en Nueva York, hacia El Salvador, donde fue entregado a las autoridades salvadoreñas. El detenido habría entrado al país norteamericano de forma ilegal en una fecha y lugar desconocidos. Las autoridades de la Oficina de Detención localizaron a Domínguez en una cárcel del condado de Suffolk, un pueblo de Long Island en Nueva York, donde éste estaba detenido por el delito de agresión. Tras la detención de Domínguez, el tribunal del condado de Suffolk condenó al pandillero por el delito de agresión en tercer grado y lo sentenció a tres años de libertad condicional. Pero meses después, el juez de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia ordenó la expulsión de Argueta hacia El Salvador. Durante el año 2022, las autoridades de la Oficina de Detención y Deportación arrestaron a 46.396 personas no ciudadanas con antecedentes penales. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.